Chile, te quiero Del Partido Humanista, diputado Florcita Alarcón Tiene la palabra Gracias señor presidente, ¿se escucha bien? Se escucha perfectamente Por favor, ¿se escucha bien? Gracias Bueno, señor Menero, ¿qué quiere que le diga? A su gobierno Diríjase a los demás diputados por intermedio de la mesa, colega Alarcón Señor, por medio de la mesa, señor Menero A su gobierno no le tenemos confianza Menos a su pésimo estilo No le tenemos confianza a sus trampas A su letra chica Incluso No le tenemos confianza a su salud mental Al presidente Cuando habla con el coronavirus ¿Qué pasa? Quería quedar en la historia Pero está quedando en la historia Respaldada por la violencia Con que atacó a la plaza de dignidad Con una pésima calidad humana Se hablaba Antes hablamos del sueldo mínimo Y del sueldo máximo De amarrar el sueldo mínimo A la dieta parlamentaria Nada de eso Está separado El sueldo mínimo está separado de todo Los sueldos máximos están separados de todo Por eso Que aplaudo A mi amiga, la abuela Pamela Giles Porque ahí Con el segundo Con el segundo retiro del 10% Algo vamos a hacer por la gente Pero ¿Cómo se puede hacer gobierno Y hacer un Legislar Tranquilamente? Tenemos que estar con punta acá Punta allá Pero por lo menos Votaremos unánimemente Por el segundo retiro Del 10% de las AFP Un aplauso para mi colega Por su intermedio Señor presidente Para mi colega La abuela Pamela Giles Que está encabezando Este retiro del 10% Chao Gracias diputado Alarcón A continuación El representante De la región de Valparaíso Chile Te quiero Chile Te quiero